Fue aplazada para el próximo lunes 10 de septiembre el conocimiento de la medida de cohesión contra Jerónimo Pulanco, acusado de la muerte a tiros de Juan Carlos Paula durante un incidente registrado en el municipio de Villarriba. Yo estaba frente a mi negocio y me pongo a atracar, o atracadores. ¿Qué operas? ¿En qué proceso? Mi inocencia, declara ahí. ¿Eres inocente? Soy inocente porque yo fui víctima de lloros. Tenía tres meses preso y lo le han soltado hace 20 días. Pues la acusación, pues la acusación de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó lo dice? ¿Eh? ¿Qué pasó lo dice? La trasera de casarme para el lunes. Él tenía 20 días pero le han soltado por la muerte de un sosplacamiento, pero el bucolaba no suele de ese caso. ¿Qué pasó lo que pasó? Que la justicia destemine el caso como debe de ser. El abogado Ulises Jerónimo se refiere a las causas que motivaron el aplazamiento. El asunto fue que tuvimos que aplazar la audiencia porque no entregaron el legado hoy en el día de hoy. Y este es un caso que necesita por lo menos uno de los niños para poner la mañana y para presentar presupuesto. Entonces, ¿para cuándo la plaza? Para el lunes y las dos de la tarde. ¿Qué se espera lo da? ¿En qué se espera? No, presentar presupuesto para la audiencia de que le dé una medida de cohesión que no sea la presión preventiva. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!